y mirar un poco eso pequeño de la izquierda mira ese es el sobre aquí hay que levantarlo un poco para pasar un tronco vale vale si no esté con usted un poco lo que tú me digas toma haz ahí un medio vallestrinque toma si pero cuidado eh coge todo lo que pueda mira león va de ti eh león muy bien venga esta de arriba muy bien venga vete tranquilo va va bueno lo peor ya pasó coge dos minutos si quieres ok ok Gracias.